bueno gente bienvenidos todos a un nuevo vídeo de fortnite que hoy les voy a traer una de las primeras partidas que gané ayer que fue mi regreso a los streams así que que nada espero que les guste mucho y quiero decirles que fue mi primera victoria como dije de ese stream y con el nuevo mouse que tengo que es un final mouse ok así que que nada como muchos de ustedes saben es el que usa es el mouse que usa tifue y muchos de los profesionales la mayoría usan este mouse así que que nada van a ver que lo voy a estar usando en la partida y nada espero que les guste muchísimo así que ya saben si me quieren ver en directo simplemente pásense por el primer link de descripción que está streamcraft y ahí me van a poder ver así que nada amigos espero que les guste mucho síganme en mi instagram que es muy importante porque ahí aviso cuando estoy en directo y demás así que nada amigos espero que les guste dejen un like si les gusta la partida y nos vemos en el próximo vídeo gente muchas gracias por todos chau vamos a entrenar cómo va a entrenar voy a entrenar que voy a entrenar la mandíbula con las hamburguesas boludo vamos a entrenar todos los días y voy a entrenar la edición boludo de youtube eso voy a entrenar a que te robo la moto a que te robo la moto a que te robo la moto mazapan man pero por qué me aparece como para editarla boludo es broma mazapan pan 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 mazapan mazapan pan 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 mazapan Are you fucking serious, bitch? Mirate el tricer que me toca, viejo. A casa, maleta. Man, odio que te toque gente así, boludo. Que en una, boludo, te empiecen a hacer cubitos uno por uno. Así, a trajardearla, viejo. Me hacen acordar a Clastro, hermano. Uno por uno, boludo, en la última zona, boludo, para ganar la partida. Un hambre de wins tienen, boludo. ¿Qué rata es? Mazapán. Sí, soy una rata, pero vos sos un mazapán. Sí, bueno, vos sos un... Pin, pin. Pin, 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 pin. A que te robo la moto. Qué bien que te la hice, torturito. Mazapán, pan, 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 pan. A que te robo la moto. A que no me robas la moto, ceja. Te pego una colleja que te hundo. A el ceja sí que lo mato, boludo. Lo agarro y lo mato. Va a matar, sí. A el ceja, boludo, no me dura una piña, boludo. Te lo digo en serio, boludo. A el ceja lo tocas y te revientas. Amigo, yo estoy en la espalda de un amigo mío. Es un tío re tranquilo, boludo. Sí, pero se hace mucho el malo. Y de malo no tiene nada. Es super humilde, tío. Es super humilde. Eso que... Nada, si me cae re bien, boludo. Te estoy jodiendo. ¿Cuál es una pregunta? Que me querías hacer una pajita. Es una pregunta que se la están preguntando. ¿Qué querés poner? ¿Torreta? ¿Torreta? ¿Querés poner maleta de mierda? Mazapán. Pan, 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 pan. A que te robo la moto. ¿Te puedo hacer una pregunta o no? Dale, mandale frula. Espera, no escuché una verga porque estaba disparando con el AK-47. A que te robo la boca. Pan, 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 pan. A que te garche otra hermana. ¿Dónde está el mazapán este? ¿Qué querés, mazapán? ¿Qué querés, mazapán? A que te robo la moto. Se fue out player este, boludo. Claro, tú se fue out player. Ajá, el mazapán este. Volviendo de a poquito. De a poquito se va volviendo. ¿Vos entendés cómo es? No jugó hace mucho, pero se va regresando a lo que es la movida. La movida tropical. Y uno, ¿what I mean? ¿Mongral? Un poroto. Un poroto. Un poroto. ¿Por qué se ríe tanto el salame? ¿Le dijiste esa palabra en español? ¿Le dijiste esa palabra en español? A casa, maleta. ¡Woo! Joder, se reemocionaba, boludo. ¿Está mal? ¿No está mal, no? ¿No está mal, no? Está pasable. La noche está para un finito. Para un finito. ¿Alguien que me diga, por favor, cómo se llama esa canción? ¿No así la pongo? La noche está para un finito. Para un finito. La manito viene arriba. Necesito. Que ponga al macaco. El nene del vito. Locunito. Ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne. Se llama finito. La noche está para un garchangou. Para un garchangou. ¿El bajo se llama? Ok, se viene otro clastro. ¿Lo querés ver? ¿Lo querés observar? Va, eh. ¡Come on! ¡Woo! Man, están... Aquí y allá le voy a rugear, boludo. Está re tryhard también. Pedazo de bot. ¡Vamos! La noche está para un finito. Para un finito. La manito viene arriba. Necesito. Ok. Me la repuso. Me la repuso. Se está enredando ahí. No. Oh my... Oh... ¿Dónde está? Me dijeron que querías jugar todo. Eso era mentira. ¿Para? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ah, este sabe lo que hace. Oh my god. Estaba abierto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? What do you mean? When you're running out of time. What do you mean? No mira que se muere por zona. No, no se muere por zona. Ok. ¿Cómo se muere por zona, maestro? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo?